Hola chicos, chicas, bueno, vamos a hacer un vídeo respondiendo a una consulta de una persona que me ha escrito a través de mi página web Literalmente la consulta es esta, hola Rodrigo, soy un hombre de 45 años que vivo en Valencia Me gustaría saber información sobre tus programas para ayudarme a ponerme en forma, programas online Pues necesito bajar de peso y de forma normal, normalizada, no lo consigo Voy a gimnasio 4 días en semana a hacer pesas 1 hora y 20 Además hago 5 días a la semana cardio y un día a la semana salgo a nadar Aún así no he logrado bajar de los 95 kilos y mido unos 73 No sé lo que estoy haciendo mal, seguro que algo, meto la pata Bueno, yo lo que le diría a ese señor en un principio es que tengo que saber muchas más cosas sobre sus hábitos, sobre todo nutricionales Evidentemente ningún programa de ejercicio compensa una mala nutrición